¡Atención, ejército de brujería! ¡Pónganse chidos, que vamos a regresar a los Estados Unidos este maniobre! ¡Para darnos una gira con dos bandas bien perrones! ¡No más! ¡Dipiños de prontas! ¡Estoy tan emocionado que hasta me enseñé una polquita! ¡Dale el sexto acordeón! ¡Listos cabrones! ¡Un, dos, tres! ¡Atención, ejército de brujería! ¡Pónganse chidos, que vamos a regresar a los Estados Unidos este maniobre! ¡Para darnos una gira con dos bandas bien perrones! ¡No más! ¡Dipiños de prontas! ¡Estoy tan emocionado que hasta me enseñé una polquita! ¡Dale el sexto acordeón! ¡Listos cabrones! ¡Un, dos, tres! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Bueno más! ¡No más! ¡No más! ¡Bueno más! ¡Hopo menos! ¡Un, dos, tres! Gracias.